Se fue a enseñar una escuelita rural, filosofía, y después se fue a vivir como a Noruega en una choza solo. ¿Y cuándo escribió entonces? ¿Antes de eso? Mira, empieza aquí en la... ¿se acuerda de él lo leí? El Tractatus lo escribió en la guerra, porque fue enfermero en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Lo escribió así como andaba. ¿Para la guerra? ¿Para la Alemania? No, para... ¿Para Austria? Para Austria. ¿Para Austria no era Prusia? No, no. ¿Polonia era Prusia? Fue la Primera Guerra. Ah, ¿la Primera? Sí, la Primera. Ah, ya sí. Gracias. Quiero una que veáis como muy claro. ¡Alta! Nooo, pero es que tiene Karen Hitler, po, weán. Weán estaba completamente enojado. ¿Para la guerra? No, weán. Sí, sí. Yo también queba la cagáis de la A. ¡Ah, chiquitín! ¡Qué mierda! Bueno, entonces, Andrés oye, ¿cuándo se hizo hippie? Sí, o sea, sí. Le dio la weá. Es que el weán tenía sus cuentos, ¿cachai? Y como que... ...mando a la mierda toda la plata que se pira. Así como... El weán no murió. Así como en una tremenda... ...en la pasión y weán. Bueno, entonces, ¿el Tractatus cuándo lo siguió? ¿Antes de hacerse hippie? ¿O durante? No, no es aquí. No, no es aquí. La historia es más o menos así. Yo no me acuerdo, pero, básicamente, si va a Cambridge primero o no. Pero, filo, la cuestión es que el Tractatus lo escribió en la Primera Guerra. Así como siendo... ...se listó para ser enfermero. A ver, ¿qué haces, tío? Vamos a ver para allá. ¡No! Después de salir arranjando yo, te lo pongo. Seguiré empujar, ¿no? Eh... A ver, y... ¿Cómo se ve? Fíjate, al centro, equipo, que le salte una gota. Ten cabritas, así, vuestros animales salvajes. Jajaja. No, sin verdad, hijo. Ahí en la Osa Plaza, pero en la Osa Plaza, yo. ¿Qué? Siempre he buscado unas plantillas. ¿Ah, unas plantas? Eso se le querían agua. Un macetero. ¿Eh? Y el piso, pura cerámica. La calor. Y yo llegué a ese lado, y la plantita me decía, ya, pues, muy bien. Ya, pues, ya. Jajaja. ¿Viste? Y le decía, agua. Y se articó para la entrada de la puerta de calle, pan. Y sale el hombre tanso. Oiga, mire cómo me dejó el piso. Mandoneado. Mandoneado, digo yo, porque me estaba arreglando el piso. Jajaja. Que se articuló conmigo. Jajaja. Oiga, yo le hacía feo. Sí, le hacía feo. Por ejemplo, de ahí para alto, de ahí para abajo le hacía feo. Le hacía bonito. Y los maceteros están... Las ticas ya no me lloran. Y esto hacía un poco la... La ventura. ¡Ay, va a llorar como el chavo! No, el canal. Ya que ves, po. Hasta hoy en día se le viene la cura, yo no. Jajaja. Jajaja. ¿Y le lleva la ola? Sí, le lleva la ola en delante. Pero es que la culpa la tenga llena, que estaba rotando. Puede quitar el piso. Jajaja. Jajaja. ¿Y cómo va a ser más? ¿Y ese huevo? Los huevos de las pechas. Pero le veo a la hueva, se fue. Fue enfermero. Fue una escuelita rural. Como que el hueván... No sé si cachai. Esa es como cuando... Ya, el hueván estudió ingeniería. ¿Entendé? Con esa... Era... Era un geniculio. Para las matemáticas, como que... Tuvo una tesis como supuestamente muy bacana, así como... Haciendo, como... Le gustaba como hacer aviones, creo. Me voy a decir. Me gusta que tocan esas varios días. Me voy a ir a aéreo. Ahí. ¿Cómo se llama? ¿Como aerodinámica? Sí. Un motor, una hueá así, algo hizo. De hecho, como que le construyó una casa a mi hermana. Esa que... Era un hueván que... Lo tenía todo y... Aprendí... Aprendí... Se estudió en la casa... Por si... Mueras por ahí y todo... Ahí se va fue la idea. ¿Qué es eso? Es la cerveza, güey. Me encanta... Me encanta ver cerveza con una bota vacía, güey. Me encuentro genial, güey. Además que me siento como los monjes culiados. Caché que los monjes hacían ayuno, pues. Sí, güey. Pero rompían el ayuno con cerveza, porque para ellos no contaban. No, güey. Están curados, güey. ¿Pasaban curados su ayuno? Bueno, ayuno en una semana. ¿Curados todas las semanas? Por cerveza. Ah, ya me acordé. Ya la historia es como cuando... Decide estudiar filosofía. El güey estaba ahí, va como a Cambridge y... Pero era ingeniero. Era ingeniero. O sea, no sé si terminó, pero bueno, estudia ingeniería. Creo que... O sea, capaz que terminó, no. La cuestión es que va allá, como que le había interesado en la filosofía. Y... Se encuentra con Bertrand Russell. Como que no, lo va a buscar. Pero... Razzle. Razzle, pues, güey. Y va a Razzle y... Quiero que había leído ya, no sé si había sacado los principios. Eh... Matemáticas. Y... Le dice... Que... Alguien me dice como... Quiero que usted me diga si soy tonto o no. Una güey así. Y Razzle como que le... Es una güey así. Obviamente no estoy citando nada, pero... Le dice como... Ya, escribe un ensayo... Y yo te voy a decir si eres tonto o no. Ah, ya. Y antes le dice... Yo no sé si soy tonto o no. Si soy tonto... Eh... Termino... No había terminado. Termino ingeniería. Y si no lo soy... He estudiado filosofía. Y el güey le estoy al ensayo... Eh... Se lo pasa... Lo lee... Y le dice... Eh... Estudia filosofía. De hecho... Después como que terminaron medio... Entre comillas... Filiados. Porque igual era como... Extraño... Fittgenstein. Es como ese típico... Kenio como... Al Fittgenstein. Sí. Una buena buena. De hecho... Voy a tener ese invitado... Había una... Hizo el profe Fremandua... Que hace generalmente... Wittgenstein. Hizo... Como una presentación... Pues... Hace... Hablaba como de... De lo más probable... Bueno... Lo que decía él... Porque... Ha revisado... Bibliografía... Es que... Wittgenstein no hubiese sido... Homosexual o queer. Por la... Correcto. Por la... Por la historia, ¿cachai? Como que... Había... Creo que había tenido como una novia... Pero tampoco... Era como una cuestión como más platónica... ¿Cachai? Pero tenía como... Como que... Las relaciones... Se relacionaba mucho con los hombres, ¿cachai? Pero... Como... Wittgenstein tenía este cuento como... Eugenio... Loco, podríamos decir... Como que... Era muy sufrido. Pero es como Alan Turing. Sí. Era muy sufrido. Sí, una cosa así. ¿Cachai? Era como que... Le costaba... Porque más encima para la época, ¿cachai? Entonces como que... Muy atormentado. Igual que Alan Turing. Ah, pero entonces... Cuando Juan se fue como a vivir a los hippies... Juan estaba solo, ¿no? ¿Solo? No, y se fue... O sea, creo que... Existía la familia, pero... Creo que algún... Ah, ya... Y aparte creo que tenía muchas hermanas... Y algunas se habían suicidado... Era como una familia bien... Entormentada. Sí. Y el Juan... Imagínate... Tomar la decisión de este... Creo que era Noruega, Finlandia, no recuerdo. Pero onda... Se hizo una cabaña... Así como al lado un lago. Y creo... No estoy seguro... Pero creo que ahí hizo una investigación filosófica. ¿No estáis? Y era una cabaña, Juan... Cuando te estoy hablando... Así una acá... Era una cabaña así... Juan, igual... Tres... Tres por cuatro... Bueno, y vas soñado, Juan... Porque igual... Igual... Sabía andar en... En botes... Sí. Cuando se metió a la selva negra... Sí. Igual se le dio al sur... Bueno... Y está la... La última... No... Siempre las dicen diferentes... Pero como la última... Cuando muere... Muere de cáncer, creo... Como las últimas palabras de... De... Wittgenstein... Es como que... O sea... Nadie sabe... ¿Quién va a saber lo que pasaba, por suerte? Pero dice... Es algo como... Eh... La última persona que lo vio... Dice que dijo... Díganle que he sido feliz... Una hueá así... O díganle a mis amigos que he sido feliz... Eso fue con la última hueá que dijo... Y ahí... Te podéis decir lo que... O sea... Podéis... Pensar lo que queráis de lo que he hecho... Es como hueá... Crear tus propias razones por qué dijo eso... Pero en resumen... Eh... Te gustaría vivir como... A los típicos... Sí... Como que no... No sé... Pues digo como... Y si... Intento hacer como algún... Doctorado... Pero... Bueno... Como que... La vida tan feliz... Sí... Yo encuentro que... Vivir como una vida de prestigio... Detrás del prestigio... Sí... Es... Como vacía... No... Ni un brillo... Yo a veces pienso eso... Que lo hacen por eso... Y qué basura... Y como que... Digo... Estos hueones... Así como que... Nosotras estamos estudiando... Como que... No lo hicieron por eso... Capaz que algunos sí... Pero en general... Tú podrías decir que... No lo hicieron por eso... Como que... Como que... Como dicen los partenes... Los españoles... Como que... Les salió de la polla... Así como... Bueno... Esto es lo que yo creo... Esto es lo que he estudiado... Y esto... Y lo tiro... Te piensas que... No sé... Como que... Igual... Se la sudaba... Si tenía un doctorado o no... Sí... Sí... Es como que... Bueno... Creo que lo dejó... Creo que nunca lo terminó... Como que lo dejó a medias... Qué buena mierda... Y tenía... A todos estos... Doctores... O futuros doctores... No digo todos... Pero... Que al final lo hacen... Como para decir que son doctores... Sí... Porque la gran mayoría de la gente... Como que hace... Como que eligen su carrera... Esa era... Como porque... Porque lo obligan... Puta que fui... Abogado... Cuando podías... Haber estudiado literatura... No es así... Pero también está otro lado... Lo bueno es que eligen... Como que... Una carrera... Pero para ser prestigiosos... Incluso filosofía... Como que igual... Podías estudiar filosofía... Con la pura... Gana de... 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 De cuentearte todo... De cuentearte... Sí... Y... Y... Tienen la misma asfalta... Tienen la misma asfalta... Tienen la misma asfalta... Que así las weas... Por inercia... Por... O por una razón... Que es como... Estoy agresado wey... Estoy agresado wey... Estoy agresado... Todo ahí... A ver... Un es... Un es... Un es... Un es... Un es... Un es... Ya la abrí... Bruce... 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 A ver... Cuánto... Cuánto más... Chuuu... Excelente... Uff... Excelente... Uff... Jajaja... Jajaja... Antes podía llamar wey... Jajajaja... Jajajaja... Es que me da risa... Que tengo que juntarme con la profe wey... Jajaja... Jajaja... Wey... 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 Que con más... Jejeje... Con más... Gas que la cresta wey... Oh... Uff... Bueno hay que hacer una junta wey... Si... No... Yo me consigo el de pa... Bueno ya lo estoy viviendo con mi hermana pero... Igual me lo consigo... Y hacemos una junta... Guau... La gracia... La gracia es que es mundial todos los días... No sé cuándo terminan los carros de magister... O sea... Bueno más que nada el... Ah... Pero el Chris wey... Le decimos... pero por eso hay que ver si es que cualquier día que el te dé, porque ya sabes, yo sé que el Nico con el Xavi son hasta medio falta de ir así que tomaron la última fecha que es el 12 pero sé que lo bueno es como que porque no van a tener nada porque por último el Nico yo sé que termina el 5 su ramo conmigo y el Xavi terminó su ramo ayer conmigo también pero igual tenemos diciembre si, en resumen tenemos diciembre el clip no sé que tiene, pero yo creo que también va a terminar como el 5 mirando la semana después en todo caso, ¿cómo empieza el mundial los cuartos? o sea los octavos yo por ejemplo al 4 del 5 voy a ir al sur a ver al... te dije no? no, le puedo decir oye tu hermano como ha estado? mi hermano ha estado mejor emocionalmente no tanto es que debe ser difícil si man yo digo como no, si me pasa como que puta es que depende, esa es la hueá son hueás que no controláis tampoco es arbitraria como que hay días como que podís controlar como cierto porcentaje como que hay días que no yo digo no, es igual puta si me muero o me muero será pero hay días que digo no pero termino si, no, obvio si es común no y además el tratamiento en sí es difícil si entonces necesito de pasar un tapa para dar cara igual eventualmente está en una parte del tratamiento desde que después cuando termina termina el quimio después de hacer trasplante y bueno, por suerte bueno, estaba súper mal antes porque no teníamos trasplante el único trasplante que era mi viejo mi viejo al ser viejo el guano tiene 55 años o algo así no es un buen trasplante porque tenía la probabilidad de tener trance pero encontramos por suerte a mi tío que vive en México y él y él sí es un trasplante y de hecho es un mejor trasplante de mi viejo y y es más joven porque tiene 40 años no tiene 55 sí, sí ah ya entonces es un trasplante mucho fuerte y él solo tiene un poco más rejanzado igual yo esa es la hueá yo no sé si es que me hubiese pasado a mí no sé cómo lo estaría llevando siento que sí, sí, es que es la típica como que tú decís podría no, bueno es que de verdad son esas hueás que que me da rabia que de verdad sean que siento que son verdad es como como cuando ¿cómo se llaman esas hueás católicas? ah ¿la predestinación? eje no, eje yo digo cuando te pregunto que mierda eje como que tienes que vivirlo ah no te cacho que no soy católico yo tampoco soy católico pero no he escuchado y es como que te dicen como que como que no dicen que es y te preguntas qué es y te dicen tienes que vivirlo y es como ya, ya, lo entiendo lo entiendo es que no sé yo me acuerdo que ya aquí me voy a poner más personal pero cuando me patearon que fue como pero al momento que he estado hace ya harto año yo te juro que pensé como que yo era bueno ah, como que estoy grabando no sé si crees que no, no, era lo mismo era bueno para el copete y otra cuestión pero no así como no era una época en que estaba tomando mucho no así como no alcohólico ya así soy ya así y bueno, entre paréntesis bueno, fue muy distinto yo cuando el año pasado eh viví solo con mi hermano como por un par de meses yo vivía como unos 3 meses no, yo vivía más como 6 meses antes de que viviera mi pareja conmigo ya vivía solo con mi hermano pero lo que pasa es que mi hermano se llega a las 7 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche entonces estaba todo el día solo y bueno, sabéis que estaba curado casi todos los días yo quedé para el hoyo yo no sabía que era tan fácil curarse como que no estaba ahí en nada y me cae una wey estoy curado bueno, a mi me pasa sobre todo si hay calor como que bueno, me pasó calor bueno, yo iba a las clases culiás de sociología de la ciencia curado bueno, he hecho mierda de curado las clases de género curadísimo porque eran como el zumpo entonces bueno yo llegaba curadísimo he hecho mierda y le echaba tequila al té me hacían al almuerzo mi tecito de bajadío le echaba tequila o vodka cualquier wea y estaba curado casi todos los días jajaja vamos, bueno pero continuado o sea, lo que voy es que entiendo donde voy ya, ya estaba mas o menos así ya, pues y me patean y la cuestión y fue horrible y todo y yo dije, igual así como voy a desaparecer así como mi miedo era por la de aquí esto también es personal pero ponte mi o sea, podría decir que quizás mi papá, quizás mi papá es alcohólico probablemente, los codones y toda la cuestión, le cuesta pero mi abuelo si era alcohólico entonces como que... mi papá, de hecho, sabéis que mi papá nunca, el weón es como súper contra el alcohol, como que el weón no toma nada el weón con vino se cura, porque toda su vida nunca tomó nada porque mi abuelo era grotescamente autórico, entonces el weón lo dejó como traumado, entonces nunca tomó nada y es chistoso porque todos mis hermanos lo son todos mis hermanos son alcohólicos bueno, yo y todos mis hermanos ha sido una weón terrible weón, la sangre pega fuertísimo pero es que esa weón es como... es una disposición genética de hecho mi mamá siempre me huevea ah, no ya mi mamá siempre me huevea y cuando ve tomando me dice como me mira así como yo le digo no bueno, después de lo que te voy a contar la weón tienes que llegar pues terminé yo dije no weón así como ya me voy a terminar voy a terminar alcohólico igual fue todo lo contrario de hecho debe ser como el periodo que menos tomé en mi vida así como tomaba de repente con mi amigo pero no siempre pensé que era autodestructivo ¿cachai? y no, no soy autodestructivo bueno, no sé si no soy pero por lo menos en esa situación no me hago mierda ¿cachai? no me hice mierda y fue como como que esa idea como de no, ¿sabes qué? esto va a pasar cuando me pase esta otra cosa como que dije no están así pues hay cuestiones que uno no controla como que no me dieron ganas de tomar de hecho había momentos que yo decía así como oh, me voy a ir a hacer mierda o y... ¿no? como que no quiso lo que sí agarre tinder y guerra ni masa pero ya nació seis meses como que llegar así la que aparecía en Tinder ahí está es que hueón, calor es que me dañé una viscola o un suyín con tori bueno, ¿cuánto bien no tomás? ¿cuánto bien no tomás? dos meses, no, un mes y medio si mal estoy tomando así como muy elijo bien los momentos la tengo la cara de tomar deben ser los genes como que hace calor y digo me tomo la chelita no sé, su partida play de allá somos como que está combinado escuchar música con chelita ¿es buen escuchar música con su piccola? ¿bien? ok, ok, ok